Producto del compromiso asumido por Chile al ratificar el Convenio 169 de la OIT y con la intención de dar prioridad y escuchar a los pueblos indígenas, se ha convocado a una consulta indígena para que los pueblos originarios expresen su opinión respecto a Proyecto de reforma constitucional para dar reconocimiento a los pueblos indígenas Proyecto de ley que crean la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas Procedimiento para llevar a cabo los procedimientos de consulta y participación La presente consulta tiene como objetivo generar un proceso de diálogo conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT que permite establecer instancias en las que los pueblos indígenas expresen sus planteamientos y aportes de modo que éstas puedan verse reflejadas en cada uno de los temas sometidos a consulta El proceso busca que participen la mayor cantidad de personas y organizaciones indígenas para recoger sus planteamientos y aportes permitiendo acordar un texto definitivo en cada uno de los temas consultados A continuación te invitamos a compartir tu opinión, observaciones y propuestas con respecto a este proyecto para acordar el texto definitivo porque tu voz y la de tu comunidad se deben escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!